Hola, estamos con Dari Pierrot, que él participa en la exposición colectiva que se puede ver actualmente en Nahuatl. Hola Dari. Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes hablar de las obras que has expuesto? ¿Dónde estás? Sí, he hecho cuatro sobre el tema de periodismo y de literatura, porque había dos exposiciones al mismo tiempo y entonces quería hacer un mezclaje de las dos temas. Entonces, mi sobre todo favorito es como las mujeres y también las caras. ¿Retratos? Y entonces fui a empezar a hacer como cosas eróticas y también para sugerir como que sorten de un libro y creo que es como la historia, la patria de la historia un poquito de misterioso y con mi cara un poquito de misteriosa. ¿Y estos son distintas de color azul? ¿Siempre usas el color azul o tienes tintas de otros colores? Tengo otros colores, puedes ver aquí como una mezcla de rojo y de azul, pero sí, uso usualmente el azul porque me gusta mucho. Y también hay con esta técnica de tinta y acuarela, puedo hacer como un degrado de azules diferentes. Entonces, me gusta mucho. Pero sí, hay veces que esto es otro colores, pero hoy en día esto es más azul. Es que no es tan azul. Es diferente. ¿Y cuando empezaste tenías esta misma forma de pintar o era diferente? ¿Has cambiado? Este estilo de splash lo encuentro como un poquito como de coerce, de azarte. Fue en 2015, un poquito después de los eventos en París, en Chaliendo. Y empezaba a dibujar esto porque fui un poquito emocionado y he hecho como splash de tinta, pero negra. Y en un momento he visto como figuras en los splashes y me daba cuenta que podía hacer algo con esto. Y de tiempo a tiempo he encontrado mi propio estilo de hacer el splash. ¿Y este tipo de obras las usas normalmente como cuadro o también como ilustraciones? Más como cuadros, pero a mí me gustaría continuar y ver que puedo hacer más de cómo estoy. Pero en principio como cuadros principalmente. Sí, más como cuadros. Sí. ¿Y colaboras con escritores o editores? Ahora no, pero tengo un proyecto que solo estoy pensando y sobre como historia de mitología griega y sobre las constelaciones. Entonces, como esto de épico, de mitología y las constelaciones de todo esto. Y pues solo estamos en la etapa de pensaros y hacer como, a probar cosas. Vale, porque la idea es usarlo solo como cuadros en principio, no para aplicarlo sobre otros objetos o así. Quizás con escultura, pero es un poquito más complicado en 3D, pero ahora es solo en 2D con pintura. Pero ahora sí, puedo hacer otras cosas. Pues muchas gracias. Gracias a ti.